De la Yerna y pasaje a Angaco. La empresa con su gas, como siempre, haciendo mal las cosas, generando problemas a la vecina, al conductor. Fíjense el bulón salido, donde un auto que no lo vea puede romper la llanta o la cubierta. Esto es negligencia del municipio, que no controla las obras que se hacen. Ya hubo un reclamo a la Secretaría de Obras y parece que no entendieron, no les importa. Y esta empresa, COSUDAS, es una terciarizada de AISA. AISA tampoco se ve que controla las empresas que trabajan para eso. Total, como la gente desconoce que para poder trabajar tienen que tener un seguro, cuando sufren un daño y un desperfecto, como la gente no reclama, no tienen posibilidades de cobrar por lo menos una parte de la reparación, ya que el seguro y AISA no suelen cubrir la totalidad de los daños. Una vergüenza. ¡Gracias! ¡Gracias!